¡Suscríbete al canal! ...y lo digo desde ella, que el Endacari no se arrogue en los próximos meses los datos positivos de una reforma laboral a la que su partido ha dicho que no. Que no se los arrogue, porque en todo caso la que podrá arrogárselos será la vicerenda Cari y Doya Mendía, que es miembro de un partido que ha votado que sí a esta reforma laboral.